Muy buenas tardes, acaba de venir el señor gobernador aquí de Ciudad de Renacimiento, habló de diferentes problemas atacando la obesidad con su esposa y habló de muchos temas. Quisiera que por favor usted con la representación que tiene el señor gobernador nos platicara de este evento, qué tiene que opinar para no robarme la entrevista. Como no, con mucho gusto. Bueno, esta es parte de una estrategia que ha emprendido el gobernador, de un gobierno inginerante, un gobierno cercano a la ciudadanía, en donde el gobernador con todo su gabinete visita los municipios, visita en el caso de Acapulco las colonias que lo necesitan. Para el caso específico de Ciudad de Renacimiento se ha comprometido darle un seguimiento puntual de manera quincenal a los acuerdos que se tengan en cada uno de los módulos por parte de las secretarías. Es un programa que acerca el gobierno a la gente para que no el ciudadano tenga que pudir a Chilpancingo, sino que nosotros como servidores públicos estemos informando, estemos explicando qué es lo que hacemos, a su vez estemos asumiendo compromisos. Por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, pues tenemos aquí al PANPEGRO, tenemos al personal de la Secretaría que está dando la información para acceder a créditos, para acceder a financiamientos, para aquellas personas que tienen productos y que quieren pasar al esquema de la formalidad, se les dé la asesoría sobre etiquetado, código de barras. Es un punto muy importante que buscamos promover, una economía más consolidada, una economía formal en el Estado de Guerrero. Y esto al final de cuentas viene a formar parte, repito, de la estrategia integral del gobernador por fortalecer la economía en específico y en este caso del puerto de Acapulco. Muy bien, señor, cosas muy importantes que nos acaba de informar. Realmente el señor gobernador está haciendo un esfuerzo por rehabilitizarse de Ciudad Renacimiento como un área libre, como un área de trabajo, y nos estamos dando cuenta que está haciendo recorridos. Pero usted también tiene una representación, trabajo, ¿cómo está ahorita trabajando en su área? ¿Cómo están trabajando? Nosotros estamos dando los apoyos crediticios que requiere la gente de manera directa, de manera con el gobierno federal, de manera también con la banca. Hemos hecho convenios muy importantes para que los ciudadanos que pretendan emprender un negocio se puedan acercar a los esquemas de financiamiento a tasas verdaderamente preferenciales. Y estoy hablando de tasas que no rebasan el 12% anual, es decir, el 1% mensual. Cualquier ciudadano con su tarjeta de crédito paga por lo menos el 50% anual, que es un interés muy elevado. Nosotros estamos ofertando estos esquemas de financiamiento, estamos también acompañando, repito, a quienes tienen producto a que lo formalicen. Y también estamos cerrando cadenas. Hace aproximadamente dos meses, mes y medio, hicimos un evento importante donde invitamos a las tiendas departamentales, perdón, a los supermercados más importantes del país para que metan en sus anaqueles los productos guerrerenses. Afortunadamente ya llevamos 200 empresas que ya están facturando en cadenas como Rollman, como Soriana, lo que fortalece la economía, obviamente, del productor guerrerense. En cuanto a los microcréditos, se han visto afectados por unas personas que actúan como intermediarios entre el que solicita el crédito y el gobierno, en este caso el gobierno del Estado, los llamados coyotes. No, no hay el caso para el gobierno del Estado y esto es muy importante y es muy buena la pregunta. Yo invito al auditorio a que se acerque a la Secretaría de Economía, esto es de manera directa y además en la página de internet podemos encontrar la información para que ellos lo hagan a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Secretaría de Economía y a través de las instituciones financieras. Esta es una información muy transparente donde los llevamos de la mano. Es una pregunta interesante porque en muchos casos el ciudadano recurre a los prestamistas, independientemente a los coyotes, quienes cobran unas tasas de interés que lastiman, que ahorcan la economía del guerrerense con unas tasas, estoy hablando de hasta el 15% mensual, es más del 100% anual, terminan pagando el doble o el triple de lo que están adquiriendo como préstamo. Por eso es que me parece interesante la pregunta y por eso es que invito a que se acerquen directamente a la Secretaría de Economía para que tengan información precisa. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, ya nomás por último quisiera pedirle, pues no solamente para Chilpancingo y Acapulco y Guerrero, sino también para Red, estamos respaldando toda la información para mandar a Europa, Estados Unidos, Canadá. ¿Algún mensaje quiere darles, algo quiere informar? Bueno, aprovechando a los paisanos que están en el extranjero, también tenemos un programa importante en donde les brindamos el apoyo y la asesoría para que el dinero que mandan a su familia se invierta. Es decir, no simplemente se gaste, sino que se busque la forma de generar empleos. Y eso es un programa que estamos emprendiendo en la administración del gobernador Ángel Aguirre, para que todos los paisanos utilicen sus ahorros de la mejor manera y es decir, invirtiendo bien en el Estado de Guerrero. Muy importante lo que acabas de decir, señor. Pues muchísimas gracias. Por último, ya nomás un hombre y cargo para la gente de Europa. Licenciado Enrique Castro, otro secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Guerrero. Hombre, muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias a ustedes.